En un reportaje especial para Sabana Iglesia Digital, soy Willy Díaz, estoy dándole apoyo al canal de YouTube de mi hermano Sabana Iglesia Digital, también les recomiendo que entren a este canal, se suscriban y también compartan las informaciones, porque entiendo que está haciendo un buen trabajo, por eso, además de que mi hermano, los estamos apoyando. Ustedes pueden ver ahí, apreciar la cruceta que dio problemas en una avería que afecta a varias comunidades del municipio Sabana Iglesia y parte del municipio de Baitoa. También tengo entendido que afecta a parte de Corazán. Allá en el fondo vemos un técnico de Norte que está esperando refuerzos para trabajar en esta cruceta. Ustedes ven esa línea allá arriba, esa que ustedes ven ahí, una de las fases se cayó sobre la cruceta y al parecer cogió fuego según las imágenes que le han llegado a este medio. Ustedes pueden ver ahí, la cruceta rota por el fuego, el aislante que se quedó solo sin el cable. Y debajo podemos apreciar también cómo están los cables por los matorrales. Otro que fue, se cortó, parece ser por causa del incendio con la cruceta.